Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Todos somos monos de alambre que cuerdas le puedan dar Yo no soy Juan Colorado pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Cochimán? Yo traigo entre seca y seca el aguacre y aguililla Ahí los gallos son pinos y las muchachas bonitas Y destrozando mis pistas yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga caerán muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona porque así les convenía Me sacaron de Chirona porque así les convenía Ya les vino grande el saco y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago ya les pagaré esas cuitas Por unos dedos traidores tuve un fracaso en Ruapán También mi linda burrada me falló allá por ese rayo Yo soy tarasco efectivo pronto les daré su pago Ya no vas a tener rarares ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga caerán muchos de allá arriba Ok por ahí quedó ese bonito corriente que fue el que Cero no hay de suerte porque esta noche he decidido Me voy con toditas y ustedes a mí no me importan las calles Yo con toditas mi cómodo que sean solteras o que hasta tan satis Que yo no soy celoso por eso arriba las mujeres Que sea como donde se quiera al fin que la vida sigue y sigue Las quiero por ser tan bellas por eso arriba las mujeres Que sea como donde se quiera Que bárbaro, que gacho estoy, que bárbaro Que borrillo manací, que borrillo manací Que bárbaro, que gacho estoy, que bárbaro Que borrillo manací, que borrillo manací Que chulo manací, que chulo manací Que chulo fantasy, que chulo fantasy Que chulo fantasy, que bárbaro Que guapo estoy, que bárbaro Que chulo fantasy, que chulo fantasy Lo que se encuentran las mujeres, amanecer o doy la suerte Porque esta noche he decidido, me voy con toditas Ustedes a mí no me importan las calles, yo con toditas Todo lo que sean solteras o casadas, hacen que yo no soy celoso Por eso arriba a las mujeres, que se acomodan donde quieran Al fin que la vida sigue y sigue, las quiero posar tan bellas Por eso arriba a las mujeres, que se acomodan donde quieran